Los profesionales también son supersticiosos y aquí te presentamos 10 de sus extraños rituales. Es común ver a Javier Hernández arrodillado en el campo antes de comenzar un partido, pero ¿sabes qué tanto dice el chicharito antes de iniciar? Pues sí, el ex del United reza la oración del Padre Nuestro completa. Simplemente no puede comenzar a jugar sin hacerlo. Antes de iniciar un partido y después de anotar un gol, Luis Suárez besa su dedo pulgar, índice y medio, que representan a su esposa y sus hijos. Por cierto, ¿le han echado un ojo a su mano derecha? Ahí siempre lleva una especie de vendaje. Dicen que cuando jugaba en el Liverpool sufrió una lesión en esa zona que lo obligó a jugar vendado. En ese tiempo ligó una racha goleadora y decidió por cábala dejárselo en cada partido, aunque ya no lo necesitara. Desde que estaba en el Everton, Wayne Rooney tenía un ritual un poco peculiar. Se comía un plato de cereal antes de cada partido, incluidos los partidos nocturnos. A sus 35 años el inglés sigue en activo como jugador y entrenador con el Derby County y no sabemos si continúe con la tradición, pues debe poner el buen ejemplo a sus muchachos. Luka Modric tiene por costumbre besar sus espinilleras antes de cada partido, sin importar si es titular o sale desde la banca. En ellas lleva impresas la foto de su familia, un ritual que hasta su entrenador, Sissou, respeta. Como cuando lo llamó para entrar contra el Real Betis y esperó pacientemente a que el croata completara su ritual. Uno pensaría que Ibra no necesita suerte, sino que la suerte necesita a Ibra, pero el sueco aprendió que debe evitar algo si quiere tener un buen partido. ¿De qué se trata? De las relaciones íntimas. Ibra ha dicho que las evita un día antes de jugar. ¿De dónde sacó esa costumbre? Pues una vez tuvo un mal juego y fue justo después de haber rendido bien en otro tipo de encuentro. Marc-André Ter Stegen lava sus guantes nuevos antes de cada partido, no por cábalas, sino para quitarle una capa que traen de fábrica y dejarlos más pegajosos. El alemán suele estrenar guantes porque normalmente los regala a aficionados, pero si crees que no tiene rituales estás equivocado. ¿Por qué las cámaras de Barça TV descubrieron que el arquero siempre hace esto después de que anota su equipo? Además del gran salto que da justo al entrar a la cancha, Cristiano tendría otro ritual pre-partido y tiene que ver con la vanidad. Ustedes díganme, ¿alguna vez han visto al comandante con el cabello crecido como para decir, ¿ya le hace falta un corte? Pues no, dicen que cada look está fríamente calculado, que un día o unas horas antes del juego un barbero visita al portugués para que se vea al 100, ¿será cierto? Dicen que no hace tantas pesas, que su musculatura es pura genética, pero lo que no es natural es lo que hace previo a los partidos del Wolverhampton, untarse aceite de bebé en los brazos. Así es, los bíceps y tríceps de Adama Traoré no solo brillan porque está mamadísimo, también por el aceite que tiene la función de hacerlos resbaladizos, así los defensas no lo pueden sujetar y solo le ven el dorsal. El goleador inglés Jamie Bardi tiene un ritual no muy saludable, pero al parecer efectivo. Dicen que tiene la costumbre de tomarse tres latas de Red Bull antes de cada juego y, según él mismo lo ha dicho, un vino una noche antes. Tres Red Bull, un espresso doble y una tortilla de queso y jamón es lo que me hace correr como un loco el día del partido, dice en su autobiografía. El arquero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, tiene uno de los rituales más peculiares, por no decir raros, de los que se sepa en el mundo del fútbol. Thibaut se toma un selfie en el baño y se la manda a sus cuatro mejores amigos en Bélgica, pero el arquero es una colección de supersticiones, como la que impone a su novia de no escribirle mientras él esté en el vestidor del estadio o tocarse la barbilla durante el himno nacional de su país. También me mojo los guantes en la punta del dedo y, antes de calentar, golpeo mis zapatos contra el poste derecho y luego contra el poste izquierdo antes de golpear el puño en medio de la portería. Después de eso, estoy en trance y nadie puede desestabilizarme, dijo. Estos son solo algunos de los rituales más curiosos que hay antes de entrar a la cancha. Si conoces otro, compártelo en los comentarios. Y si te gustó el video, déjanos tu like y compártelo. Yo soy Marifer y nos vemos en el próximo video.